Sello de agua. Para crear un sello de agua, creamos una nueva capa, dando clic a este símbolo. Puede ser un texto o una imagen. En este caso haremos un texto. Damos clic a la herramienta imagen que está ubicada en este lado y escribimos algo. Una vez escrito en este caso, vamos a ponerle una sombra, algún efecto, un trazo. Ponemos un trazo. Está bien con lo que vemos. Luego, queremos que este esté en sello de agua. Digamos, en este lado y con sello de agua. Es muy fácil. Solo tenemos que ir a donde dice opacidad y darle la intensidad que nosotros queremos. En este caso lo pondremos unos 50%. Podemos ver que ya se hizo un sello de agua. Eso es todo. Ahora, para exportarlo para web y tenga el tamaño adecuado, vamos a archivo. La opción guardar para web y dispositivos. Clic ahí. Nos genera esta ventana. De preferencia guardamos en JPG. Acá está JPG alta. Y guardar. Le damos la ruta donde queremos que guarde. Y listo. Ya tenemos una imagen con sello de agua y exportado para web.